La lluvia de los últimos días ha provocado que aumente el nivel del río Magdalena, situación que impone en la alerta a las autoridades y comunidades de zonas ribereñas al río. Ese es el caso de Puerto Wilches, que ya fue declarado en alerta roja por el tránsito de onda creciente del río. Así lo explica Fernando Fuentes, coordinador del Comité para la Gestión del Riesgo y Desastre. Pues hoy debido a la alerta que nos envió la IDEAM a la zona de Barranca de Mesa y Puerto Wilches por el incremento del nivel del río Magdalena, nos envió la alerta roja. Ya que este está superando la cota máxima, tanto en Barranca de Mesa como en Puerto Wilches, decidimos convocar una reunión extraordinaria de los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre para tomar las medidas necesarias y estar alertas a este tipo de eventualidades que se nos puede presentar el municipio, como son las inundaciones. Visitamos varios puntos críticos del municipio para mirar cómo estaba la zona. Fuimos a Huerta Perico, estuvimos en la zona de La Vaquera, igualmente revisamos lo del Arenal. Igualmente hemos estado atentos, monitoreando con los diferentes líderes de los corregimientos de la zona norte, como Chingalí y Vadillo, que son las zonas que siempre se han visto más afectadas por este tipo de inundaciones, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad.